Su padre y su hermano están presos por corrupción. Él es el otro hijo de Lázaro Báez. Hablamos del contratista de la Patagonia más beneficiado de la era acá. Pasó de empleado bancario a millonario con un crecimiento patrimonial sideral de 12.000%. Eso creció su fortuna. Leandro Báez nunca había hablado públicamente hasta hoy, hasta esta entrevista que te concedió y que le concedió a Telefe Noticias, Nacho. Rodolfo, Cristina, lo primero que llama la atención de lo que cuenta por primera vez Leandro Báez es que se desmarca completamente del padre de Lázaro, de este empresario tan conocido. Obviamente queda enseguida flotando. Es una estrategia procesal. Es la realidad, por supuesto ustedes lo podrán juzgar, pero es lo primero que sorprende. Muy enojado. Todas las preguntas. Ahora veamos qué responde él y cuál es tu conclusión. Primera parte. Leandro, vos qué edad tenés hoy. 28 años. ¿Y a qué edad empezaste a tener responsabilidades en la empresa de tu papá de Lázaro Báez? Empecé a asistir en el 2010 y en el 2011 fue cuando asumo, o sea, me empiezo a trabajar bajo relación dependencia. ¿Por qué decidiste hablar, por qué decidiste declarar ante la justicia? Bueno, particularmente yo tenía ganas de no seguir ocultando nada, digamos, no hay nada que ocultar. Y al cambiar la defensa coincidimos con mi abogada en que no había nada que ocultar y bueno, decidimos prestar la declaración. Mucho se habló de unas cuentas en el exterior donde vos y tus hermanos serían beneficiarios. ¿Cuándo te enteraste de la existencia de esas cuentas? Sí, nos enteramos en el año, particularmente en el año 2013, luego de los medios. ¿A través de los medios? A través de los medios fue, sí. Creo que fue en marzo, abril, no me acuerdo cuándo fue que explotó. Y bueno, uno, en ese momento yo tenía 23 años y ya había comenzado a trabajar en la empresa y como siguió todo funcionando normal, no me preocupé. Y nunca tuve respuesta precisa. Era solamente quedarte tranquilo, solamente eso. ¿Por parte de tu familia? Claro, de mi padre. Todo llevaba hasta el momento de detención de Lázaro, que fue donde realmente explotó todo, por así decirlo. ¿Sabés qué me llama la atención? Que decís Lázaro, Lázaro Báez. No papá. ¿Estás enojado o distanciado? Estamos distanciados. Soy igual que él porque somos frontales, no nos quedamos callados. Después fue como que las peleas fueron tomando un poquito más de cuerpo, digamos, porque yo veía el funcionamiento de la empresa y no me gustaba por ahí gente que trabajaba con él y decidí alejarme. ¿Hoy tu distanciamiento con tu papá, con Lázaro Báez, tiene que ver con haber quedado involucrado en causas judiciales graves? No sé, por si llamarlo así, el día de mañana yo creo que cuando él recupere su libertad, sea cuando sea, lo vamos a poder hablar bien. Hoy creo que no es el momento. Te lo voy a preguntar directamente, así queda en claro. ¿Esas cuentas en el exterior, en Suiza, en Panamá, vos las desconocés completamente? Sí, las desconozco. Yo, este miércoles que presté la declaración, me mostraron fotocopia de mi pasaporte con una firma. Yo reconocí que era mi pasaporte, era mi firma, pero no sabía que con eso se podía abrir una cuenta. O sea, para mí fue como pedirme el documento para hacer algún trámite. O sea, tengo que entender que tu propia familia en algún momento te hizo firmar papeles que vos no sabías en teoría que eran. Al ser apoderado, firmaba de cheques que tenía acordado austral con el Banco Nación, firmaba poderes, que por ahí me decía Lázaro, como él no podía asistir a la escribanía por X motivo, iba yo desgauchada, por así decirlo. ¿Y vos creés que hoy está arrepentido tu papá de haber involucrado a sus hijos en los negocios? Yo lo tomo como que él quiso dejar como una herencia o algo por el día de mañana, si él no estaba, que los hijos tengamos algún recurso. Yo creo que él lo va a tener que aclarar, como lo hice yo, como me tocó a mí aclararlo. No quiero opinar sobre lo que puede llegar a pensar él. ¿Hoy lo ves a Lázaro? ¿Lo vas a visitar? ¿A la cárcel, por ejemplo? No, la última vez que fui, si mal no recuerdo, fue el año pasado. Hemos tenido charlas telefónicas, pero no lo he ido a ver. ¿Está detenido también en Ezeiza tu hermano Martín? Martín, no lo puedo ir a ver. Sinceramente se me complica ir. En un momento se hizo una imagen muy conocida, el video de tu hermano en un lugar contando plata. ¿Vos llegaste a hablar de eso con él? Habla de Lázaro, no de su padre, mi padre, mi papá. ¿Y acepta las maniobras por las cuales terminó involucrado en cuentas que están relacionadas con casos de corrupción? No va a verlo a la cárcel, pero en este momento, imagino, Nacho, en la cárcel, su padre está mirando por primera vez a su hijo, a uno de sus hijos, decir, ah, sí, hizo cosas y será problema de él. Repasemos las frases. Por lo que sabemos, está mirando y está escuchando la voz de su hijo después de mucho tiempo. Atención con eso. Está enojado Leandro. Sí, por supuesto que sabe porque Leandro decidió declarar en la justicia hace unos días, sabe su posición, pero está escuchando el desarrollo, Lázaro Báez, por primera vez, de por qué su enojo. Vamos a ver que dejó la primera parte de esta nota, enseguida la segunda, ¿sí? Sí, alguna de las frases a destacar. Por supuesto, a ver, antes que nada, estoy distanciado de Lázaro y destacamos el Lázaro, es textual, vos lo destacabas también, no es papá o ya no es papá, hace un tiempo largo que no es papá, ni padre, ni mi viejo, nada. Una más. Fíjate, me enteré que tenía cuentas en el exterior a través de los medios. A ver, esto es importante, él reconoce que era su pasaporte y que él firmó, pero que lo engañaron, que nunca asupo que había quitas fuera. Y que existen las cuentas. Y que están las cuentas. Si esto es así, y sabemos que una parte de la familia importante, por ejemplo, su mamá, cree que esto es así, es un escándalo familiar porque alguien le hizo firmar o le habría hecho firmar papeles sin explicarle bien para qué es porque uno supone, bueno. Y dejándolo pegado para decirlo. Exacto, exacto. Y esto es muy importante, él jura que se enteró como nosotros. ¿Una más? Sí. Fíjate, creo que Lázaro nos quiso dejar una herencia, dice. En la segunda parte va a desarrollar sobre los por qué de su papá involucrando. Y ahora mismo la pregunta que quedó picando, ¿qué sintió o qué le pasó por la cabeza cuando vio al hermano contando dinero en un video? Una imagen que es de todos, que la vimos por todos lados, por supuesto, y que él cuenta por primera vez ahora cuál fue su sensación. ¿Le crees? Segunda parte. En un momento se hizo una imagen muy conocida, el video de tu hermano en un lugar contando plata. Sí. ¿Vos llegaste a hablar de eso con él? ¿O te sorprendió? Sí, me sorprendió, pero bueno, él tiene que ver las explicaciones. ¿Vos le llegaste a preguntar alguna vez qué es ese dinero? ¿Alguna explicación o no? No, no. Sinceramente yo lo que menos quería saber eran ciertas cosas. Yo me aboqué a mi defensa, comparto defensa con mi hermana Melina, que también es cero. Ella estaba en Buenos Aires. Entonces me enfoqué en nosotros dos y hoy en día me toca a mí ser el varón, digamos, de la familia que está en Santa Cruz y dedicarme a mi mamá. Y eso es todo lo que hago. Y cuando los negocios de tu papá empezaron a ir bien, ¿te sorprendió algo de ese mejoramiento económico y de ese crecimiento de la empresa? ¿O no? ¿Te pareció algo natural? Yo siempre digo, en cada provincia hay un Lázaro Báez. Cada provincia tiene un Lázaro Báez porque es local, corre con ventaja al tener su empresa, su gente. Y cuando se empezaron a hacer las obras en Santa Cruz, hasta el día de hoy, las máquinas que tenía Lázaro no las tiene nadie. Él invertía en su empresa. ¿Los presidentes en su momento, Néstor I, Cristina I, después, le dieron más trabajo por ser conocido? Era su amigo, sí. Eso nunca lo negó él tampoco. Porque muchos hablo de el enorme crecimiento patrimonial de tu papá. Por ejemplo, el último papel que nosotros al menos tuvimos acceso, 440 propiedades, por ejemplo, ¿no? Más de las que podés usar en un año. ¿Eso le llamaba la atención a ustedes como hijos o no? Mirá, yo de las propiedades hubo muchas que conocí que tenía cuando allanaron. Conocía que tenía propiedades porque él decía que el día de mañana iba a hacer su jubilación. Me sorprendió, sí, que había propiedades. Yo no tenía conocimiento. ¿Vos creés en la inocencia de tu papá, de Lázaro Báez? ¿O pensás que fue corrupto? Es fuerte escuchar esa palabra, pero yo creo que lo va a tener que explicar él. Y vamos a estar todos atentos a lo que dice. Porque solamente él puede saber la verdad de todo esto que pasó. Mucho se habló en estos últimos años sobre la relación de tu papá, Lázaro Báez, con los Kirchner. ¿Te sorprende que también hoy los hijos de los Kirchner están involucrados en causas judiciales? Sinceramente no me sorprende. Como te dije antes, yo creo que cualquier negocio que pueda tener un padre o algo, yo creo que por confianza involucra a los hijos. No creo que hayan pensado en pasar por todo esto como lo habrá pensado Lázaro en su momento. ¿Vos seguís trabajando en las empresas de tu papá o no? No, no, no. No trabajo más en ninguna empresa. ¿La última vez que cobraste un sueldo de esa empresa? Más o menos, ¿cuándo fue? En el 2016. Que después, cuando estaban echando a toda la gente de Austral, que ya cerraba, me llegó mi carta de documento, como cualquier otro empleado normal. Bueno, ¿estás trabajando? Sí, hago ayuda a unos amigos, siempre me invitan cuando hay que hacer los trabajos en algún campo, porque yo era lo que hacía. También sé manejar máquinas, camiones, y por ahí algún trabajo de eso lo hago, no tengo problema. ¿Vos creés, por la situación procesal tuya, también por lo que le pasó a tu papá y a tu hermano, que podés llegar a terminar detenido? Yo lo dije, confío en mi abogada principalmente, y en la justicia. O sea, no, si uno está abierto a asistir cada vez que lo llamen o cumplir con lo que le solicitan, creo que no tendría que tener miedo. Pero, bueno, uno siempre está preparado para cualquier cosa. ¿Te puedo preguntar, Leandro, cómo te pone toda esta situación? ¿Te pone triste? ¿Te enoja? Sí, hay una mezcla de sentimientos. Eso es cierto. Bronca, porque Río Gallego sigue siendo un pueblo, es un barrio de acá, y nos conocemos todos. Tengo hijos, estoy esperando otro hijo. Quiero lo mejor para ellos nada más. ¿Porque la pasaron mal ustedes como hijos? Sí. Ojalá se solucione. Pronto. Las conclusiones son tuyas, pero pensaba mientras escuchaba el final. Hay que hacer, hay que llevar a tu hijo hasta ese lugar. Porque es muy probable que más allá de cuál sea tu conclusión, termine preso. Altísimamente probable. La realidad es que la colaboración ante la justicia le permite ciertos márgenes que tal vez no haya tenido Martín, su hermano, a quien se descubrió operando con dineros que ya habían sido embargados por la justicia. Pero ciertamente aquí se mezclan dos cosas. El vínculo y el hecho ilícito por el cual se los acusa. Es imposible no intentar de comprender esta trama mediante lo que es la traición de un padre a un hijo que no sabía que su nombre se usaba para algo en particular y al que lo echan de la empresa con una carta de documento, una empresa que era de su padre, y hoy tiene esta carga de tener que ver por él porque si no, no tiene nadie que vea por él. Y no es un dato menor que él decida ventilar públicamente por primera vez esa interna familiar, que no es nueva. Nosotros sabemos que no es nueva. No, todos lo sabemos los periodistas, pero digo, acá está claro que está. Pero no hay un testimonio de esta carga emocional en esta causa de la familia. Es la primera vez que se escucha un testimonio de esta profundidad. Y recordemos que Lázaro eligió no hablar hasta ahora públicamente. Claro, se sabía de la grieta entre los hermanos, incluso de que este hermano, de que Leandro, había propuesto en algún momento que Lázaro Báez fuera arrepentido, que dijera lo que sabía y que la posición del hermano era totalmente contraria a eso y que hasta llegaron a tener abogados diferentes. Así es. Tienen. ¿Sí? Tienen abogados diferentes. Vamos a ver tres frases rápidas y después vamos a comparar a los hermanos. Lo que deja, ¿no? Me sorprendió ver a mi hermano Martín contando plata, primera vez que Leandro, uno de los Báez, se refiere a esa famosa imagen. Él dice sorpresa, obviamente, porque era mucho dinero y porque no tiene las explicaciones de por qué. Y llama la atención esto, ¿no? Las explicaciones las tiene que dar ante la justicia, dando por sentado. Vamos a ver todos lo que dice. Exacto. Y que hay un diálogo cortado también con Martín. Con Martín. Sí, por supuesto. A ver, en cada provincia hay un Lázaro Báez. Esto, yo creo, va a llamar la atención porque de alguna manera habla, sin querer queriendo, de que la cercanía al poder puede dar ciertos beneficios. De un sistema de negocios relacionado con el poder. Sí, y ahí es contradictorio igual, ¿eh? Porque ahí parece que sabe más de lo que quiere contar. ¿Se entiende, no? Veremos cómo avanza la causa judicial en esto. Veremos qué dice la justicia y cómo lo trata y cómo lo considera. Y una más. Y una más, la última. Bueno, esto, por supuesto, decíamos, ¿no? Si es corrupto o no, su padre, Lázaro, lo llama, lo va a tener que explicar él también. Todos vamos a estar atentos a la explicación. No dice mi padre es inocente. Para nada. Y no se le escapó un papá en toda la nota. Ahora, lo dijiste vos, hay dos hermanos por un lado y dos hermanos por otro. Un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que separa al hermano detenido de él? Bueno, para la justicia, Martín y su papá, Lázaro, por supuesto, son los más complicados porque aparecen justamente... Con responsabilidad. ...como beneficiarios y responsabilidades finales en una causa grave que tiene que ver con el delito de lavado de dinero. Ahora vamos a repasar justamente porque la situación de la familia Báez en general, sobre todo Lázaro, es complicada. Fijate acá, tanto Leandro como el resto de los hijos, a ver, están siendo juzgados por lavado de dinero en calidad de autor. Leandro, nuestro entrevistado, y también el padre. Está procesado. El juicio oral se está llevando adelante ahora mismo en estas semanas y justamente ha decidido él hablar... Exacto, hace poquito tiempo él decidió hablar ante la justicia por primera vez, declarar. Fijate, en esta misma causa están procesados su papá, todos sus hermanos, ellos, Teresa, Martín, Leandro, Melina y Luciana. Y es una causa importante, insistimos. Lavado de dinero, donde por ejemplo está también involucrado Leonardo Farinha, Daniel Pélez-Gadín, que era el contador de la familia Báez, etcétera, etcétera, etcétera. No es la única causa. Te cuento otra más. La causa Los Auses, esa que involucra también a la expresidenta, a ver, está acusado de lavado de dinero, en calidad de autor también, está procesado, ya se elevó la causa al juicio oral, no arrancó el juicio. Este era por el alquiler de propiedades en forma prácticamente ficticia para quedarse con el dinero. Fijate algunos de los nombres y apellidos que están involucrados justamente en esta causa. Toda la familia Kirchner, Cristina, Máximo, Florencia y Martín, no así sus hermanos, Martín Báez. Ellas dos, Lázaro y Martín, están detenidos en este momento en el penalti de Seiza. Bien. Y te cuento unas más, digo, porque vos dirás, acá se acaban los procesamientos. No, dos más, procesado en Buenos Aires y también en Chaco por evasión impositiva y también lavado de dinero. Cuatro, las causas que lo involucran a nuestra entrevistada. ¿Por qué sentís que habló, Nacho? Íntimamente vos como periodista, ¿por qué sentís que eligió dar este testimonio? No es fuerte, digamos, no es fácil, es muy fuerte y hablar en contra de tu padre es una cosa compleja. ¿Sabés, Cris? Y esto es a título personal, lo pensamos mucho en estos días con el equipo de Telefe Noticias. Creo honestamente que se quebró, creo que está recibiendo mucha presión, por eso el llanto final en un momento ya hacia el final pidió cortar la nota porque estaba visiblemente emocionado, honestamente emocionado, y creo que se quebró. Y esto generó, y lo que está pasando ahora también, un escándalo interno familiar. Hay dos y dos, pero los rostros de esa división son ellos dos. Uno está preso y el otro no, pero están acusados de lo mismo. De lo mismo, de lo mismo, pero según la justicia hay elementos mucho más graves. A ver, ¿qué dice la justicia? Que Martín, que es el que tenemos allá, nuestro entrevistado, su hermano mayor aparece como beneficiario final de causas en Panamá y en Suiza y que hubo movimientos en esas causas a pesar de que él estaba mal. Y él dice, yo firmé, pero no sabía que estaban esas cuentas. Este sería el cuento. Insisto, si es lo que cuenta él, está diciendo que su papá le puso un papel adelante, le dijo firma acá, obviamente uno confiaría en su papá, cree eso, y después termina, según la historia de Leandro, involucrado en causas en paraísos fiscales. Buen laburo, Nacho. Insistimos desde hace muchas horas que decimos lo mismo. Nacho le hizo todas las preguntas con el equipo de producción. Respondió el hijo de Lázaro Báez. Y la conclusión es sumamente personal, porque está lo que sabés, lo que lees, lo que entendés, nuestros prejuicios a la hora de escucharlo, si le creés o no, pero esa es tu conclusión. En los hechos es la primera vez que un miembro de la familia Báez admite en una nota periodística una posición contraria a la que defiende el jefe de la familia, Lázaro Báez, y que justamente admite la existencia de cuentas y también de procedimientos ilícitos en los cuales terminó involucrado. Antes no había pasado con un miembro de la familia, del corazón de la familia Báez. Y esta nota podés verla en telefenoticias.com.ar, completa por supuesto la entrevista que hizo Nacho Girón.